El sector de Ponciano Alto en el norte de Quito están cansados y a la vez preocupados por los constantes robos que se registran en el sector. No podemos salir, es algo terrible, tenemos que quedarnos en nuestras casas, no podemos salir porque a cada rato escuchamos gritos, personas que piden auxilio, porque aquí la delincuencia está terrible. Parece que hay unas personas en moto que vienen a darse las vueltas por aquí y roban a las personas. El último hecho ocurrió la mañana de este miércoles, delincuentes que se movilizaban en motocicletas atracaron a dos personas, incluso a una mujer la rinconaron para quitarle sus pertenencias. Fueron en contra del señor, lo golpearon, uno de ellos tenía un cuchillo y le robaron prácticamente todo. Y a la chica, a la señora, a ella igualmente la rinconaron aquí contra esta pared, le golpearon la cabeza, le dieron puñetazos, le dieron una patada, entonces ella quedó bien mal, en verdad bien mal. Pero este no es un hecho aislado. En días anteriores una mujer que caminaba por la zona fue atracada por dos hombres que se movilizaban también en una moto. Tengo registrado en videos con nuestras cámaras de seguridad tres asaltos, pero los que yo he podido detectar. De ahí, bueno, acá al frente también el guardia del edificio acá al frente también nos ha indicado que sí hay algunos, ha habido también, él también ha podido detectar algunos robos. Los vecinos están alarmados porque los eventos de inseguridad cada vez son más violentos. A un camión que estuvo parado en la esquina, les asaltaron con pistola, vecinos de aquí del edificio contigo también fueron asaltados. Los vecinos solicitan más patrullajes. Pues nos sentimos inseguras, no tenemos esa preocupación que no podemos salir y tenemos que pasar todo el día encerrada. Visitamos la unidad de policía comunitaria del sector y estaba cerrada. Según la policía, con la graduación de los nuevos uniformados, se realizará una nueva distribución de gendarmes para brindar seguridad a toda la ciudad.